Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan malos Mi mejor amigo, el que quiero y extraño Nada haría tan especial discutir a mal Como mi clase de forma que se tienda tanto Con ese dolor que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato la ser hago por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de alegrar y tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste el mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo O te encontré sincero Y mi amor no sé lo mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir a mal Como mi clase de forma que te tienda tanto Deja de ser sabroso Deja de ser sabroso Me requeran Dejando la vida con un día Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo con los dos Simplificarnos tan interior Trato de volver tan como soy Es lo que tiene